Acá en Uruguay, consultó al canciller Luis Almagro, quien dijo que prefiere no comentar versiones de prensa. Esto, parte de la estrategia de Uruguay, ¿verdad? De no seguir tirando leña al fuego. Sí, parece ponderado, ¿no? Lo de Almagro parece ponderado. No responder este tipo de informaciones, que son informaciones extraoficiales de la prensa argentina, pero que, bueno, si son varios los medios de prensa de Argentina que están con esta misma información, de alguna manera se consolida esa versión, ¿verdad? Pero, de todos modos, el canciller Luis Almagro señaló que prefiere no comentar versiones de prensa y que la idea de Uruguay es retomar el diálogo por las distintas vías posibles para tratar de reencauzar esta situación. Sí, Uruguay parece sordo a la realidad, ¿no? Por lo menos, digamos, en lo que tiene que ver con su exposición pública, lo cual no quiere decir que tenga otros conceptos incorporados con respecto a la situación ya para la interna del gobierno mismo. Es decir, uno supone que el gobierno uruguayo está tratando de darnos calma a todos, porque, bueno, esto significaría, lo dijo la senadora Lucía Topolansky los otros días, un golpe muy duro para Uruguay y Uruguay tiene que tratar de solucionar este inconveniente. Esto puede ser verdad, pero uno se pregunta también, ¿un país puede convivir con un vecino expuesto permanentemente a lo que ese vecino disponga a través del gobierno que en ese momento tiene? Está muy bien, Argentina es un país importante para nosotros, pero vamos a hacer históricamente el papel del débil que se entrega, porque si no pierde más de lo que debería, o tratar de cuidar sus intereses. La otra pregunta que me hago es, ¿Uruguay ha hecho todas las cosas bien? ¿Hay algo de lo que denuncia Argentina que puede tener este gobierno argentino que es terrible para los uruguayos, es terrible para los argentinos, pero bueno, ellos lo eligieron, es asunto de ellos, pero para los uruguayos es terrible, ese discurso progresista, solidario, que han manifestado a lo largo del tiempo en ese relato muy especial que tienen de la historia, es realmente absolutamente desmentido por la realidad. Entonces, otra de las preguntas que uno se pregunta es, o se formula es, bueno, ¿Argentina tiene algún elemento sobre el cual apoyarse en esta situación? Hubo una cosa muy importante en estos días, fue sobre el fin de semana, la reunión concretamente con representantes de los partidos políticos de nuestro país, esto ha pasado a ser situación de Estado, y una muy buena noticia para todos, es que entre otras cosas, bueno, se ha señalado el deseo de cooperación de los diversos países, partidos con el gobierno, pero además que esto no va a ser tema de la campaña política. Yo quiero ver si esto es realmente posible después de sostener, de acuerdo a cómo vayan los acontecimientos. Estamos en línea con alguien que nos puede decir muchísimo sobre esta situación, es el ex canciller de la República, el doctor Didier Operti. ¿Qué tal, Didier? Buen día. Buen día, Jorge. Encantado de estar de nuevo en su micrófono. Gracias por recibirnos, Didier. Encantado. ¿Cómo describiría la situación? Bueno, es una revisión, es una revisión de una situación planteada ya con la antelación. No nos olvidemos que ya en octubre del año pasado, cuando se produjo el primer aumento, hubo una actitud similar de Argentina, hubo un anuncio prácticamente idéntico al presente, de llevar el asunto de nuevo a la Corte de la Haya. Eso no se produjo, han transcurrido varios meses y eso no ha sucedido. Ahora se vuelve de nuevo a reiterar esta posición. Yo quisiera colocarme un poco en el centro de la cuestión. El centro de la cuestión es que en abril del año 2010 hubo una sentencia de la Corte, que en ese mismo año, en el mes de junio, se reunieron los presidentes Mujica y Cristina Fernández, en Anchorena, que en el mes de agosto de ese mismo año se produjo un acto muy importante, que fue el intercambio de notas reversales entre ambos países, por los cuales se creó un comité científico, que ese comité científico ya lleva prácticamente cuatro años actuando, que lo hace dentro del ámbito de la CARU, porque es un órgano derivado de la CARU. Vale decir, se creó con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia de la Haya, que nos ordenaba llevar adelante un monitoreo de la calidad de las aguas, de los efluentes, a los efectos de establecer los límites dentro de los cuales la obra estaba permitida, por no vulnerar, por no violar ninguno de los criterios en materia de contaminación. Eso se ha venido haciendo. Lo primero y fundamental, por lo tanto, a afirmar, es que la sentencia de la Corte se ha venido cumpliendo, se viene cumpliendo. Ahora, hay que distinguir claramente lo que es el cumplimiento de la sentencia, de lo que sería algo así como una suerte de intervención de la planta. Y esto es necesario tenerlo presente para establecer los límites dentro de los cuales tiene que enmarcarse el asunto. Es necesario tener presente, por ejemplo, que la planta ha sido visitada por el Comité Científico en 36 oportunidades. ¿36? 36 oportunidades, que el río ha sido navegado en esa zona a los efectos de verificar los niveles de contaminación 18 veces. Es decir, ha habido una acción permanente, constante de carácter científico, que está aprobada, que está acreditada, obra dentro de la documentación de actas de la CARU, obra dentro de la documentación de registro de la CARU. De manera, por lo tanto, que nadie podría decir que Uruguay ha mirado para otro lado, que Uruguay no ha atendido la sentencia de la Corte, que Uruguay ha desoído el mandato del último párrafo de la sentencia que le dice a las partes que arreglen sus problemas antes de ir a la Haya, los arreglen en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay. La Corte ha sido muy clara, les ha dicho a los dos estados, señores, aquí no se trata de venir a dilucidar contiendas que ustedes pueden prevenir, que ustedes pueden evitar. La Argentina, cada vez que existe algún episodio interno de relieve, cada vez que aparece en el horizonte algún problema político en el cual la Argentina se ve ante la opinión pública, su gobierno se ve asediado, la inflación, el tema del posible default, la negociación, todo eso que la agenda internacional y nacional recoge, sale de nuevo con este tema, y este tema en realidad, tú lo decías hace un momento en el introito de esta conversación, no es posible admitir que un estado se arrogue por sí mismo la facultad de tutoriar el funcionamiento industrial de un país. Una cosa es la implantación de una obra nueva, o sea, la instalación de una planta y la necesidad de mantener informado al vecino en tanto se pueda estar utilizando para esa planta un recurso natural compartido, en este caso el agua del río, parcialmente, porque yo no me cansaré de repetir un dato técnico, que es que la planta le toma al río de 100 litros que le devuelve 80, utiliza 20 en el proceso industrial, y los 80 que le devuelve se los devuelve en mejores condiciones que el resto del agua del río, que realmente está contaminada y que tiene una contaminación que no viene de la planta, sino que viene de todo su curso, que es un curso de mil kilómetros, que arrastra residuos y vertimientos de distintas obras industriales a lo largo de su recorrido. Por lo tanto, hay que distinguir claramente, Jorge, entre lo que es establecer una nueva planta y con ello hacer, movilizar los procedimientos de información al ribereño, con lo que es el funcionamiento de una industria. Una industria puede tener un desarrollo propio, un desarrollo de mejoramiento de sus procesos científicos y técnicos, y puede mejorar el rendimiento, la productividad, y eso no puede ser objeto de una suerte de tutoría del país vecino. Es un tema nuestro, es la dinama en nuestra dirección de medio ambiente la que debe decir si ese tema pone en riesgo o no la calidad de las aguas. No es posible que estemos sujetos al libre albedrío de alguien que discrecionalmente, arbitrariamente, lo esgrime como una razón del más fuerte sobre el más débil. Uruguay tiene en esto que plantarse, y lo está haciendo de la mejor manera, creo yo, que es precisamente convirtiéndose el tema en un tema de todos, no en un tema solo del gobierno. De ahí esa reunión que mantuvimos la semana pasada con el ministro Almagro, el senador Abreu y yo, en su despacho, por dos largas horas. ¿Por qué? Porque este tema requiere análisis, requiere posiciones conjuntas, requiere estudio, hay que tratar de evitar que de nuevo se renueve el pleito, hay que tratar de informar de la opinión pública internacional, sobre todo la regional e incluso fuera de la región cuál es la verdadera situación. Hay que informar la Unión Europea, hay que decirle a los gobiernos de los países centrales con los que Uruguay mantiene una buena relación cuál es el tema, cuál es la situación, para mostrar el grado, yo diría, y lo dije antes, de arbitrariedad y de abuso que hay por parte argentina. Didier, las consecuencias, bueno, las vamos a conocer, apenas el argentino las haga públicas, ¿verdad? La actitud es amenazante del canciller argentino, ¿no? Yo he dicho varias veces, Jorge, tú quizás lo has oído, o lo he dicho alguna vez, por lo menos, que quien tiene un derecho no amenaza sino que lo usa, lo ejercita. Claro. Aquí hay un permanente anuncio, ya lo hubo en octubre del año pasado. En el derecho privado eso se llama jactancia, es decir, yo me jacto de que Jorge Traverso me debe dinero, digo en todos lados que me debe, que no me deba, y entonces difundo la idea de que me debe y nunca inicio la acción para cobrarlo. Bueno, eso se llama jactancia. En el derecho privado tiene una solución, en el derecho internacional lamentablemente no. Pero evidentemente la Argentina, si anuncia por segunda vez que va a ir a la corte, es posible que se sienta prisionera de sus propias palabras y efectivamente vaya a la corte. Si eso sucediere, Uruguay tendría, a mi juicio, que en lo previo a ese arribo de la Argentina a la corte, difundir la situación, hacer conocer su posición, mostrarle al mundo que la sentencia se ha venido cumpliendo, que se está cumpliendo, que no hay oídos sordos al mandamiento de la corte de proteger la calidad de los efluentes de agua que se vierten al río, que no hay oídos sordos desde el punto de vista de la responsabilidad industrial. Todo eso Uruguay tiene que hacerlo conocer. Este es tema jurídico, pero es también tema de opinión pública. La opinión pública tiene que estar enterada. No hablo solo de la opinión pública, Jorge, interna. Hablo también de la opinión pública internacional, especialmente la institucional. Por ejemplo, la de la Unión Europea. Grupo de países con los que venimos negociando un posible acuerdo de libre comercio desde el Mercosur. En el propio Mercosur no es posible que Brasil y Paraguay estén totalmente sordos y ciegos ante esta situación. No es posible, no es razonable, no es lógico. Ahora Paraguay sí tiene una cierta lógica porque nosotros los fusilamos a los paraguayos en su momento, ¿no? No, pero perdón, esa lógica de Paraguay aparentemente se ha ido modificando en función de temas sobrevinientes. Primero el cambio de gobierno en Paraguay. Segundo el movimiento de Paraguay para acercarse de alguna manera o reacercarse al Mercosur. Y luego además, ese hecho ya es un hecho indudablemente negativo para la política exterior. Lo hemos comentado en su momento. Pero ahora tenemos otra situación. Y Paraguay, por ejemplo, se ve afectado fuertemente en su transporte fluvial de barcazas, mediante las cuales Paraguay, que tiene la mayor capacidad de barcazas de la región, le impide a Paraguay llevar adelante su comercio de salida al mar y con limitaciones al movimiento de barcazas y al uso del puerto de Nueva Palmira. Quiere decir que también Paraguay tiene una causa acá. Tiene un motivo concreto, actual, presente, de abuso por parte de Argentina. De manera que hay que buscar aliados. No se puede pelear solo. Las grandes conflagraciones, y tú que eres un muy buen lector, lo sabes, siempre han provocado alineamientos de uno y otro lado. Y en este caso no estamos, por supuesto, en un aspecto bélico, pero estamos sí en una diplomacia confrontativa que requiere alineamientos. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre. Esto no va a ser tema de campaña, quedó establecido. Bueno, quiero aclarar sobre este punto lo siguiente. Ahí está. Y quiero aclararlo de un modo muy expreso, me parece muy oportuna tu pregunta. Yo comparecí a esa reunión invitado por el ministro Almagro, lo hice con total libertad individual, yo no ejerzo ninguna función pública, no represento, no tengo una delegación formal de representatividad de mi partido, formo parte de un grupo asesor que trabaja conjuntamente con el embajador Lacarte, el embajador Taliche y el economista Odara. Ahora, trabajamos, digamos, con la buena voluntad de ayudar a conformar opiniones dentro del partido. Pero yo no represento a mi partido, yo no me siento representante, yo no integro el comité del partido, no integro ningún órgano decisorio del partido. Por lo tanto, mi presencia en esa reunión es la presencia convocada por el ministro a la que accedí, obviamente, porque entendí que era mi obligación hacerlo. Lo que naturalmente, por una razón de disciplina y de ética personal he hecho, es informar a quienes he podido hacerlo de mi partido para darles el tenor o lo esencial de dicha reunión. Pero naturalmente, el compromiso de no convertirlo en tema de campaña es un compromiso que excede mis facultades o mis posibilidades. Y no quiero que se confunda ese aspecto. Yo entiendo personalmente que estos temas no son de campaña. Este es un tema de política de Estado. Así también lo entendió el senador Abreu, que tiene otra investidura, porque está no solo en el Senado, sino que también actúa militantemente en la campaña electoral. Quiero establecer esta diferenciación porque me parece oportuno hacerlo. Pero en todo caso, de lo que sí estoy convencido, de que no es buena cosa o no sería buena cosa hacer de este tema un tema de campaña electoral. Bien, Didier. Además, uno no puede predecir los episodios que se pueden dar de aquí en Mar, ¿verdad? Exactamente. Estamos hablando al día de hoy. Sí, seguro. Exactamente. Pueden haber hechos que modifiquen totalmente las decisiones que anteriormente se habían tomado. Y si tú me permites, puede haber hechos no solo provenientes de, en este caso, del gobierno argentino, también hechos del gobierno uruguayo. Claro. Actos del gobierno uruguayo. Es decir, estos temas tienen una dinámica, tienen una evolución y muchas veces la evolución cambia su propia naturaleza. Por lo tanto, se trata de tener en esto una expectativa vigilante. Vale decir, ver cómo se desarrollan las cosas y en la medida de lo posible, mantenerse unida la capacidad de diagnóstico, la capacidad de llevar el asunto con racionalidad, y tener una base de análisis común. Claro. Doctor Didier Operti, qué gusto haber conversado estos minutos. Un abrazo grande. Encantado. Gracias por el tiempo. A las órdenes siempre. Un abrazo a ti.